He pensado en la vida Que mi vida te sobra He pensado olvidarte a través de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Ay cosita, eres más batallosa que ser gárgaras boca abajo mamá Ya sabías que te traiba muy dentro de mi alma No sabías el dolor que esta ausencia me daba No pensaste que el tiempo, nuestras vidas cambiaran No mirabas en llanto, que mis ojos lloraban Hoy que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida y negándote anhelo Sufrirás tu desgracia al mirarte perdida Y verás que se sufre cuando no hay un consuelo He pensado en la vida si tú me quisieras He llegado a pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte a través de los años Pero nunca podremos, persigue tu sombra Por factificarte a la vida si tú me hiciste